No voy a abrir la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía tengo esta manía que me tiene muy loco Amo en la pobrería y tengo una manía que es una flor de loto Mi nombre pega como tonto, mi nombre pega como tonto Mi nombre no te siga, mi nombre siga, mi nombre siga, mi nombre siga, mi nombre siga Mi nombre no te loco, mi nombre siga, mi nombre siga, mi nombre siga Mi nombre no te sigo, mi nombre siga, mi nombre siga, mi nombre siga Mi nombre siga, mi nombre siga, mi nombre siga, mi nombre siga Amo en la pobrero, mi nombre siga Ami como una mujer Me portamos la rincón como usted, te deseo que sea conmigo